Transformadas 2015, un evento solo para mujeres, con Lili Goodman. Cristín de Claros, se aclama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Quimiel San Marco, los muros caerán, los muros caerán, sobran mi cántico, caerán. Sábado 19 de septiembre, Frater Ciudad San Cristóbal, VIP Platea 100 Quetzales, VIP Palco 75 Quetzales, Platea y Palco 50 Quetzales. Las entradas ya están disponibles en FraterTicket.com y Frater Librería 2243-2200. Con el patrocinio de Radio Viva.